Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Romina te cuenta. En Instagram les estuve preguntando sobre si querían un update de las cosas que han estado pasando últimamente aquí, como la visa, que ha pasado con mi visa, el examen TOEFL y cómo fue. También les voy a contar sobre dónde están nuestras cosas, la exemption y cuál es la situación actual en Venezuela. Si eres nuevo, en este canal he contado desde el inicio sobre cómo ha sido mi proceso de irme a vivir desde España a Australia. Hoy en día sigo todavía en cuarentena en Venezuela y ya hoy cumplimos 7 meses. ¿Por qué no nos hemos podido ir a Australia y qué es lo que falta? Si has visto mis últimos videos sabes que tuve que aplicar a la visa australiana aquí en Venezuela y el proceso ha sido un poco más complicado de lo normal. Entonces, ¿cuál es la situación actual? El viernes anterior, o sea, hoy es martes 12. No mentira, es martes 13. Bueno, X. Tuve que hacer mi examen TOEFL. En la visa me exigían un nivel de inglés. A ellos no les sirvió las cartas que les pedí a mi colegio, que estudié en un colegio bilingüe. A ellos eso en verdad no les importaba mucho porque aparte yo no estaba aplicando para una visa estudiantil. O sea, yo no voy para allá a estudiar, sino a la visa que se llama Work and Holiday. Esto ya lo expliqué también en otro video. Si quieren un poco más de detalles, me dicen y les explico. Hace dos meses apliqué para hacer este examen de inglés. ¿Y por qué se tardó dos meses? Porque aquí en Venezuela nada más estaba disponible por el COVID, más que nada, un centro. Entonces, estaban haciendo un examen por mes. Como saben, ya llevo como cinco meses aplicando esta visa y todavía no tengo los papeles completos. ¿Cómo hice para comprobar que puedo hablar inglés? Con el TOEFL. A nadie le gusta ese examen. O sea, yo en el colegio sinceramente yo veía a mis amigas fajadas porque, bueno, querían entrar a una universidad privilegiada, capaz irse a estudiar afuera, etc. Yo la verdad es que eso nunca había sido de mi interés y lo veía algo como bacala. O sea, ¿por qué? O sea, y aparte no tenía sentido en mi proceso mental. Yo no le veo ningún sentido a este tipo de exámenes. Pero bueno, así, si son nuestros sistemas y ¿qué vamos a hacer? Obviamente, cuando a mí me pide el gobierno australiano que yo tengo que aplicar a la visa, mi último papel es la certificación del TOEFL o que saqué los puntos necesarios. Obviamente, Carmen es a bitch. Y me dijo como que, ajá, tú no te salvaste después de 10 años que te graduaste del colegio. Ahora vas a presentar el TOEFL a ver si tú en verdad aprendiste algo en tu vida y sabes inglés. Bueno, ustedes también dirán, bueno, tuviste dos meses para prepararte. No, eso es mentira. Yo no me preparé. Bueno, mentira. Sí estudié. Porque creo que es primera vez en mi vida que me siento y estudio. Porque bueno, yo he estado trabajando y en verdad hemos estado pasando por bastantes procesos aquí en Venezuela. Tanto, bueno, de la mudanza, tanto del trabajo de David y mío, muchas situaciones personales y también la visa. Entonces, yo en verdad esperé a último momento, como siempre, a estudiar. Pero este TOEFL costó 225 dólares. Entonces, yo dije, bueno, tengo que por lo menos sentarme a ver videos en YouTube. O sea, porque tampoco iba a comprar, o sea, es mentira. Libros y libros y libros del TOEFL para sacar. En verdad, yo no tenía que sacar muchos puntos. O sea, es como tenía que sacar el mínimo para comprobar que yo sé hablar inglés y que me puedo manejar en su país. Entonces, ¿cómo hice para aplicar? Reservé, obviamente, el día del TOEFL. Y dos semanas antes, el TOEFL me estaba haciendo cosquillas en la cabeza y yo dije, bueno, ok, tengo que saber por lo menos cómo es la estructura. Y eso fue. O sea, a mí eso de estar estudiando por 20.000 años para aprenderte algo y que después se te olvide, parece que el sistema es una manera de aprendizaje basura. Entonces, yo quería saber en verdad cuál era el truco. O sea, ¿qué es lo que buscan ellos? Porque tú puedes tener tu opinión al respecto al examen, pero ellos no quieren saber tu opinión. Bueno, sí, en dos preguntas. Pero el resto, ellos quieren que tú respondas como ellos quieren que tú respondas. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Ay, se me metió un mosquito en el café. Rip a mi café. Entonces, ¿qué es lo que ellos en verdad buscaban? Entonces, yo me puse a buscar en YouTube, tipo hacks del TOEFL o trucos o templates. Entonces, obviamente, nada más quería saber cómo tengo que empezar la frase y ya. O sea, el resto, bueno, yo me considero que puedo hablar bien o mal inglés. Entonces, bueno, la verdad es que todo el proceso del TOEFL fueron dos semanas que estuve viendo videos de YouTube. Y bueno, escribí más o menos lo que eran los templates y yo dije, bueno, con esto por lo menos yo creo que puedo pasar los puntos necesarios para la visa, que en verdad no son muchos. El día del examen sí me tomó varias cositas de sorpresa porque, bueno, cuando tú llegas al examen, literalmente casi que entras al examen desnudo porque, o sea, no puedes entrar ni con tu bolígrafo. No puedes. Ellos te dan el bolígrafo, dejas todas tus cosas, o sea, tu cartera, tu bolso, ni siquiera puedes entrar con un vaso de agua porque no, no puedes entrar con nada al examen. Aquí les digo un secreto, yo hago PIS cada media hora. No podía salir, o sea, es un examen que dura cuatro horas, dos horas el primer bloque, luego te dan diez minutos, que es mentira, no fueron diez minutos, fueron como treinta segundos para un break y luego el segundo bloque. En la primera parte respondes lo que es el reading y el listening. Esa primera parte te pueden dar los resultados ese día porque, bueno, más que nada es elección simple. Y luego la segunda parte si es de speaking y de writing. Esto dura aproximadamente, que tienen los resultados, una o dos semanas. Entonces yo no tengo mi resultado final hasta dentro de dos semanas. Otra cosa que también me tomó por sorpresa fue que, bueno, cuando te meten en un salón, o sea, no entran todos al mismo tiempo, van metiendo personas uno por uno. Entonces eso también a mí me desconcentró. Yo soy la persona más distraída del mundo, entonces veo una mosca y me quedo viendo la mosca y quedo... Entonces, bueno, las personas pueden empezar su parte de speaking y yo estaba, por lo menos en mi caso, ellos estaban haciendo la parte de speaking y yo fui la última, como siempre. Y estaba haciendo la parte todavía del listening. Entonces yo estaba en verdad intentando escuchar el listening, pero tenía el otro pana atrás mío, al lado mío, enfrente mío, ya haciendo la parte de speaking. Y obviamente yo quería escuchar también que lo que están diciendo porque eso me iba a dar un hint, pero yo decía, tengo mi examen, tengo que presentar aquí el listening, si no le paro, voy a sacar cero. Entonces, bueno, en verdad, la parte más difícil para mí fue el reading. O sea, que esa gente lo que habla es de pura historia de estos panas que colonizaron. Y yo dije, ok, chévere, pero es que, si les soy sincera, a mí no me gusta la historia. O sea, me gusta la historia cuando es demasiado específica y cuando es de mi interés. Si hay algo que no es de mi interés, no me importa. O sea, no le paro, no lo proceso, mi cerebro se bloquea, entonces fue en verdad todo un tema. Lo peor es que cuando estaba haciendo la parte de reading, tenía una hora para hacer la parte de reading. Y yo dije, no vale, tengo tiempo. Y yo pensaba que eran nada más tres pasajes. Cuando estoy por el segundo pasaje, veo que me quedan diez minutos. Y yo digo, espérate. Y después veo que en verdad son cuatro pasajes. Los últimos dos pasajes los hice en diez minutos, la cual es una locura. Entonces, ni siquiera los leí, sino que fue que, bueno, a la suerte. Otra cosa es que también hace demasiado frío en esas salas. O sea, desde el minuto cinco que llegué, ya yo me estaba congelando y no podía ni escribir los apuntes. O sea, hacía así y no podía escribir. Más que nada, la dificultad del examen para mí fueron cosas externas que me distrajeron y tal. Pero al ver mi resultado de la primera parte, resulta que ya tenía los puntos necesarios para la visa. Entonces, bueno, eso por lo menos me emocionó. Fue como que independientemente el resultado de la segunda parte o el resultado final, significa que ya tengo los puntos necesarios para la visa. Este era el único documento que a mí me faltaba. Entonces, ahora tengo que esperar dos semanas más. Espero que no tanto. Ellos dieron entre diez días y catorce para yo poder meter ya este papel y que me acepten la visa. Si quieren más detalles sobre el TOEFL se los puedo contar, pero ya creo que ahí me fui, ya en este video me fui por la tangente y les estoy contando más de lo que debería. ¿Qué es otra cosa en la cual está impidiendo que nosotros nos vayamos ahora a Australia? Bueno, aparte que me acepten la visa, obvio. Es la Exemption, es el permiso que te da el gobierno australiano para que tú puedas entrar. Las fronteras hoy a doce o trece, no sé en qué día estoy, todavía las fronteras en Australia están cerradas. Entonces, no están dejando entrar a nadie. Entonces, hemos aplicado a esta Exemption por lo menos diez veces. Esto no cuesta dinero, esto es simplemente todos los australianos que están stranded, o sea, que están fuera de su país y que no han podido entrar, o sea, que les agarró la pandemia fuera de su país. Hay gente que vemos en el grupo, por lo menos de Facebook, que ha aplicado treinta y pico de veces y se la rechazan. Y ahora estamos aplicando la estrategia de aplicar una hora diferente. El uso horario es totalmente diferente aquí en Venezuela que en Australia. Entonces yo dije, bueno, nosotros cuando estamos aplicando, allá es la mañana. Pero tú sabes, la gente es amargada y si ellos no tienen su café en la mañana, capaz no quieren aceptar a nadie y entrar a Australia. Entonces dijimos, vamos a aplicar más tarde para ver si la gente del mediodía es más pana. A ustedes les puede parecer una estrategia medio tonta, pero si sirve, ya les echaré el cuento. Y ese es el caso con la Exemption. Entonces, para que todo esto suceda, nosotros primero necesitamos, primero, que me den los resultados del TOEFL, que me acepten la visa y que luego nos acepten la Exemption. Cuando nos acepten la Exemption es que nosotros podemos empezar a ver cómo vamos a entrar a Australia. Porque aparte, aquí en Venezuela, ya Maduro acaba de decir ayer que extendió la cuarentena por otro mes más. O sea, vamos a tener ocho meses de cuarentena en este país. Otra cosa por la cual también tenemos que esperar es por nuestras cosas que están en el medio del océano. Se supone que llega ahora final de octubre, pero bueno, aquí nunca se sabe cuándo se va a llegar o cuándo se va a ir. Entonces, a esperar, se ha dicho. Igualmente, ya les estaré contando sobre qué pasó con la visa, si me la aceptaron, si no me la aceptaron, con el tema del TOEFL, si la Exemption algún día me la terminan de aceptar y cuáles van a ser nuestros siguientes pasos para poder llegar a Australia. Si no me sigues en YouTube o en mi cuenta, sígueme en Instagram, Romina Te Cuenta, para más detalles y si no, aquí en mi canal de YouTube, en Romina Te Cuenta. Suscríbete para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo hago un video. Espero que estén bien y nos vemos en el próximo video. Bye!